Un poquito de conversación y ya se fueron 10 minutos. No me resulta sinceramente estas horas mochas. A ver, estamos aquí con asistencia. Ya toca examen, ¿no? ¿Cuándo es el examen? ¿La próxima semana? La otra semana. Chúpate eso. Y no les he dado nada de física. ¿Qué les voy a tomar ahora? Matemática. Ya, pues ya les voy a pedir a Bayron el contenido. Ya nos va, también ya nos va a preparar, dijo, para el examen. Vamos a ver qué tal es la preparación. Les va a preparar, ¿qué? ¿Doble trabajo? No, va a ser, o sea, supuestamente dijo que ya no iba a tener listo para el examen. A ver, vamos con Ávila. ¿Está presente Ávila? Presente. Avilés. Caicedo. Presente. Camposano. Carpio. No está. Cercado. Tampoco está. Chiquito. Presente, ingeniero. Buenos días, presente. Cercado. Cercado. Chiriguaya. Buenos días, presente. Herrera Jurado. Herrera Ronquillo. Presente. Presente. Ya no sé quién es quién, pues uno contesta antes y el otro después. Herrera Ronquillo. Presente. Uno viene con toda la buena vibra y viene a... Mego. Buen día. Buen día. Méndez. Presente Méndez Vélez. Mendoza. Presente. Menéndez. Mora. Presente. Nieto. Presente. Es antes. Presente, ingeniero. Milay. Ronquillo. Presente. Soledispa. Buen día. Presente, ingeniero. Buen día. Unuyungo. Presente, ingeniero. Valero Bedor. Presente. Varela. Presente. Vargas. Presente. Varela. Presente, buenos días. Listo. Ya tiene que estar desarrollando los temas, ¿no? A ver, ¿de qué se trataba la investigación? La investigación se trata de desarrollar un documento en Word donde va a estar todo lo que ustedes investiguen de esos temas de ahí. ¿Ya? Y aparte, un documento en PowerPoint, en PPT, que les va a servir para la exposición. Ah, o sea, diapositivas, sí. Diapositivas, correcto. Entonces, más o menos en promedio unas cuatro diapositivas por cada estudiante, para que no se haga tan largo. Máximo cinco diapositivas por cada estudiante. ¿Ya? ¿Por cada estudiante o por cada grupo? Por estudiante. Antes, ¿qué van a dar? A ver, una de portada y otra de gracias y van a ser, ¿qué? ¿Tres diapositivas? No, porque le pregunto porque esas son... Ah, bueno, pues entonces en total en el grupo de acá serían cinco a diez. Como máximo estoy diciendo, como máximo. Y como mínimo tres ya, de tres a cinco. Ah, ya. Por estudiante. Recuerden que ahí va incluido un videíto, un ejercicio desarrollado relacionado con lo que están diciendo, pues, ¿no? Alguien que vaya a exponer un... Que resuelva un ejercicio del tema que están tratando. Un videíto, me pagan ahí para poner el video. Así, pues, las clases amigables como les da el profe. Ahora, si yo... No, no. Ustedes me van a aburrir a mí y a los compañeros. Ahí sí, no van a aprender, pues. No, pues se le pone un videíto también para que aprendan. Se trata de que todos aprendan, correcto. Porque son temas nuevos. Y después, con el tiempo que sobra, yo remato cada uno de los temas que ustedes ya han expuesto. Correcto, la nota es individual. Individual. ¿El tiempo de disposición? O sea, el tiempo que nos da. Vamos a exponer unos dos grupos por cada clase. A ver, ustedes tienen una hora. O sea, pero ¿qué? Nos va a dar como el licenciado Ballena, que nos da diez minutos de tiempo máximo. No se pueden pasar ni dar mena. No, pues aquí es física. Aquí es una materia dura. Ah, ya. Entonces no importa el tiempo. Ya. Van a tener toda la tranquilidad y el tiempo para sacar cero. Hasta una hora máximo se les puede dar, pues, ¿no? Un grupo por día. El grupo, el último grupo, pues. Ah, no. El primer grupo, en este caso, las dos horas, porque ese es un tema más largo. Bueno, así, ¿no? Lo estamos haciendo de a poco. A ver, entonces, ¿en qué consistía? En un trabajo en Word. Y el trabajo de PowerPoint. ¿Cómo va a ser el PowerPoint? Ya les dije. No me van a aburrir de pura letrita chiquita. Me van a mandar cien párrafos en una PowerPoint, ¿no? Eso no se hace. El PowerPoint, cada diapositiva, está compuesta mínimo por tres elementos. Que es el título. Con figurita. El título, ¿ya? El contenido. Y la figurita, o en todo caso, el link del video. ¿Ya? La figurita o el, o el, o el, la imagen del ejercicio, el planteamiento del ejercicio, que se yo. Pero cuidado con hacerme esas diapositivas como que si fuera una Biblia o, o un libro de leyes. ¿Ya? ¿Ya? La brava vamos a aprender a hablar en público, ¿no? Recuerden que ustedes van a exponer es para sus compañeros. Con palabras que ellos le puedan entender. Recuerden que son de primaria porque estamos recién aprendiendo a escribir un número. ¿Ya? Profe, el video es explicando un ejercicio. Lógico, claro. Si tienen un video explicando la teoría, el fundamento de su tema, y luego otro video del ejercicio, excelente. Pero preferiría yo que el ejercicio lo expliquen ustedes. ¿Ya? Lo expliquen ustedes. Porque si me ponen un profesor colombiano o beneco, como yo les pongo, ya es trampa. ¿Ya? Puerto Riqueño, le ponemos ahí para que hable. Ya. Listo. Con ese acento ñengoso de traficante de barrio. Bueno. Listo. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Esos trabajos me los hacen llegar. Ya voy a hacer el drive. A ver quién me escribe aquí. Pilay. Ay, Pilay. Pero usted no tiene todavía su preparado, su... Su esa... En la plataforma institucional. Ya lo voy a hacer, jefe. No, pues le pregunto para matricularse. Ya lo voy a hacer, jefecito. Si se imaginan, ayer estuve reunido hasta las 10 de la noche. Sí. No, aquí están las niñas. Voy a crear el drive. Déjame abrir esto acá. 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 Déjame abrir otra aquí. Ahí irá mi correo. Me llega una notificación. Ya está. La de las tareas ya está subida, ¿no? Ya, hasta el domingo era. Yo le veo la fecha y trabajo que no fue subido a tiempo. Eso queda anulado. A ver, el drive. Aquí está el famoso drive. Aquí están las carreras. ¿Cómo les va con circuitos? Mal, prof. Mal, mal. Aquí voy a crear la carpeta. Carpeta. Trabajos grupales. Investigación. Correcto. Entonces, dentro de eso, no me creen otras carpetas. Simplemente suben el board poniendo grupo 1. Y el, 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 la PPT, la PowerPoint, también, grupo 1. Así. Correcto. Ya. Vamos a nuestro contenido. Si no hay preguntas, podemos avanzar a la materia, aunque ya nos quedan, nos queda poco. Yo voy a dejar compartida la, la carpeta ya. O sea, el link. Ya les comparto. Y este, una preguntita más. La fecha exacta para la entrega ya la dio, ¿no? No, todavía no. Pero vayanlo haciendo. Ya. Esto ya queda para el después del examen, ¿no? Lo que quiero es terminar esta semana. Quería terminar vectores, pero creo que no voy a alcanzar ya. Igual como ustedes son buenos estudiantes, como ya saben que el tema es vectores, ya les puedo tomar eso en el examen. Sin yo haber dado la clase, pues no. Ya son estudiantes de nivel superior. El futuro de nuestro país, ¿cierto? La generación que nos va a llevar. Con estos políticos no hay futuro. ¿Dónde va a haber futuro con estos políticos? Nos va a llevar a Marte, a Júpiter, a punta de TikTok. A ver, entonces, ahí está compartido. Ahí. Usted no hace TikTok. No tengo tiempo conmigo. Yo no estoy. Yo tengo mi testosterona bien puesta. A ver, ¿qué más? Contenido física. Hoy era un tema importante. Bueno, es un tema importante. Porque vamos a hablar de... Hay clases largas y por el tiempo se me cortan y se pierde el interés. Se pierde el hilo hasta la próxima clase. Entonces, es necesario que... Que dejen correr una clase. A ver, dinámica, vector, posición. Aquí estamos. Esto es fácil. Ustedes ya lo vieron en el colegio. Así como nos dice Bayron. Esto es fácil. Ya debieron haberlo visto. ¿Sí o no? Voy a usar esa. La de Bayron. Magnitudes. Esto ya lo vimos. Ya podemos mandar los 50 ejercicios que corresponden a esto. ¿Sí o no? Ya vieron también el software. Ya les presenté el software. MM convertido. Ya. Entonces, esa va a ser la tarea número 4, ¿no? Con ustedes. Número 4. Ahora, magnitudes y unidades. Ya. Ahora, aquí hablamos de magnitudes escalares y vectoriales. Le voy a pedir a alguien de ustedes que me ayude con la lectura. Mora, por ejemplo. ¿Dónde anda, Mora? Magnitudes escalares. Las magnitudes escalares tienen únicamente como variable a un número que representa una determinada cantidad. La masa de un cuerpo que en el sistema internacional de unidades se mide en kilogramos. El volumen, que se mide en metros cúbicos. La temperatura o la longitud. Son algunos ejemplos de magnitudes escalares. Ya, listo. Entonces, las magnitudes escalares se componen de un número, ¿ya? Y una unidad de medida, ¿cierto? Una unidad de medida. Ya. Ejemplo de eso son masa, volumen, temperatura, longitud. Ya. Entonces, aquí hablamos de dimensiones, ¿cierto? En el espacio. En el espacio libre. Sea terrestre o no. Ya. Existen dimensiones, ¿cierto? El punto no tiene ninguna dimensión. Porque es un punto, una partícula. La línea, si ese punto se traslada de un lugar a otro. Ya hablamos de longitud, ¿cierto? Ya. Si ese punto forma una superficie, una área. Ya. Hablamos de. Hablamos de dos dimensiones. Ya. Si esa área la proyectamos y le damos fondo o profundidad. Hablamos de tres dimensiones. Que ya sería un cubo, ¿cierto? Y si ese cubo lo desplazamos, lo proyectamos. Ya. Armando un poliedro. Entonces, hablamos de cuatro dimensiones. Ya. Entonces, aquí nace el plano cartesiano, ¿cierto? El que ustedes tantas veces vieron en el colegio. Todas estas son magnitudes escalares. Escalares. Masa, volumen, temperatura, longitud. Pero cuando ya le damos trayectoria, ya le damos una dirección, un sentido. Ya. Por ejemplo, dos kilos en tu mano. Una bala de dos kilos. Pensando en las olimpiadas. Una bala en tu mano es una magnitud escalar, ¿cierto? Pero si tú la lanzas. Si tú la lanzas, ya se vuelve una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque esa bala está recorriendo una trayectoria. Ya tiene una dirección. Dirección noreste o dirección suroeste, ¿cierto? Ya tiene una velocidad. Entonces, ya no tiene solo un número y una unidad de medida, que es el kilogramo. Sino ya tiene una dirección, un sentido, ¿cierto? La distancia que recorre es otra magnitud más que se le suma. Entonces, ya pasa a ser una magnitud vectorial esa bala. Ahora, ¿correcto? ¿Ya? Sigamos, Mora, con esta parte de aquí. Magnitudes vectoriales. En muchos casos, las magnitudes escalares no nos dan información completa sobre una propiedad física. Tenemos entonces las magnitudes vectoriales que, como su nombre lo indica, se representan mediante vectores. Es decir, que además de un módulo o valor absoluto, tienen una dirección y un sentido. Ejemplos de magnitudes vectoriales son la velocidad, la fuerza, la aceleración y el campo eléctrico. Según el modelo físico con el que estemos trabajando, se utilizan vectores con diferente número de componentes. Los más utilizados son los de dos y tres coordenadas, que permiten representar valores en el plano y en el espacio respectivamente. Las operaciones con vectores más utilizadas suma, resta, producto escalar, producto vectorial, etc. Correcto, entonces. Tenemos un balón en la cancha y viene Gaibor y les hace el tercero, ¿cierto? ¿Ya? Ese balón tenía 800 gramos. Ya, y recorrió una trayectoria, ¿sí o no? Recorrió una trayectoria y se transformó en una magnitud vectorial. Y le ganó el partido a las coquetas. Eso es lo que quiero que entiendan, que la física, la física la podemos ver en toda situación, ¿cierto? En todas las situaciones. ¿Ya? Así mismo cuando agotaron ese perro, ¿no? Ese perro pesa dos kilos, lo lanzaron y cayó hacia abajo en una dirección, ¿cierto? En dirección de la aceleración de la gravedad. En todo acto de la naturaleza está presente la física. Solo hay que saber analizarla y traducirla en números. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el campo eléctrico. El campo eléctrico es una magnitud vectorial también. ¿Cierto? Tiene unidad de medida, tiene intensidad, la fuerza o peso, la velocidad con que el balón se desplaza. Ahora, ¿cómo sabemos en qué sentido o en qué dirección viajan los cuerpos que tienen movimiento? Viajan las partículas que tienen movimiento. Para eso se armó un sistema de coordenadas. ¿Qué será el sistema de coordenadas? Pilay. ¿Qué es el sistema de coordenadas? Estoy compartiendo pantalla para que leas. Leo. Se puede localizar un punto en una recta con una coordenada, un punto en un plano de dos coordenadas y un punto en el espacio con tres coordenadas. Un sistema de coordenadas se utiliza para especificar la ubicación de un punto o partícula en el espacio. La descripción del movimiento de un cuerpo requiere la introducción de un sistema de coordenadas espacial que identifica cada punto. Ya, entonces hablamos de un punto que se mide en el plano cartesiano en dos coordenadas. ¿Cuáles son las dos coordenadas en el plano cartesiano? X y Y, ¿sí o no? X y Y. Pero si le metemos una tercera dirección, como está aquí, si le metemos una tercera dimensión, ya eso es trayectoria Z, ¿sí o no? Es aquí. Tres dimensiones. ¿Ya? Y la trayectoria W es cuando a ese sólido le damos una trayectoria como en AutoCAD, ¿no? Algunos de ustedes ya manejan algún software de dibujo. AutoCAD o SolidWorks o alguno de esos. ¿Ya? Entonces tenemos el plano cartesiano, ¿no? Aquí tenemos la coordenada X que es horizontal, la coordenada Y que es vertical. Esta partícula se desplazó a partir del cero, se desplazó en este sentido, trazando un vector, ¿no? Un vector. ¿Cuál es la intensidad del C vector? Es la longitud que hay desde el inicio hasta el fin. Hasta este punto rojo de aquí, ¿cierto? ¿Cuál fue el punto de inicio? El cero, ¿no? X cero, Y cero, aquí. ¿Ya? Entonces aquí tenemos, se representan con la letra I, J y K. Los vectores, los vectores que son parte de este movimiento. ¿Ya? Entonces, no solo podemos medir la intensidad de los vectores por número fijo, ¿no? También podemos dibujar vectores, por ejemplo, un vector que tenga 3 centímetros. O sea, de aquí hasta acá. Pero ¿en qué dirección viajó ese punto? Viajó así, viajó así, viajó así, o viajó en la dirección que trazamos. ¿En qué dirección viajó? Viajó a 60 grados, 60 grados. Si saben dibujar ángulos en el plano cartesiano, ¿cierto? ¿Ya? Se parte a partir de aquí, ¿no? De aquí en sentido contrario a las manecillas del reloj. Así, ¿no? Así. Para arriba. Así para arriba girando. Así en este sentido. ¿Ya? Se miden los ángulos en positivo. ¿Ya? Entonces, si decimos, dibujamos el vector 3,60 grados. Quiere decir que la flechita que vayamos a dibujar o la distancia que recorre este punto va a ser de 3 centímetros y su dirección va a ser de 60 grados. Contamos a partir de aquí, ¿no? 60 grados. ¿Cuántos grados hay? 90, ¿cierto? 90 grados. Entonces, 60 grados más o menos serían por aquí, ¿no? Así. Más o menos por aquí, ¿cierto? ¿Ya? Ese sería la dirección de ese vector de intensidad 3, de longitud 3. O sea, la flechita que vayamos a dibujar va a ser longitud 3 con un ángulo de 60 grados. Ahora, si es menos 4, menos 4 quiere decir que dibujamos este ángulo de 120 grados. 120 grados serían aquí 90 más 30, algo así. Pero este menos 4, este menos 4 nos dice que tenemos que dibujarlo en sentido inverso. O sea, si el ángulo salió por aquí, ese menos 4 nace de aquí para abajo, en sentido contrario. En sentido contrario. Este es el ángulo de 120, así, más o menos en esta dirección. Pero como nos dice que es menos 4 la intensidad, ya, se lo dibuja del 0 a partir en sentido contrario, o sea, hacia abajo. Ya lo vamos a ver también. Déjenme ver un video de acá. Lo que pasa es que ya nos quedan 5 minutos. Como recomendación, a ver, déjenme ver esto. Para los que tengan alguna laptop más o menos decente, con algo de poder, les recomiendo que para la próxima clase descarguen este software de aquí, Google Air Pro. ¿Si han trabajado con Google Air? Si han trabajado, ¿Quién ha trabajado con Google Air? ¿Quién se ha puesto a travesiar ahí? Nadie. ¿No es uno en donde se hace el mapa mundial en 3D? Sí, correcto. Ah, entonces sí. Ya, descarguenlo. Los que tengan un hardware que pueda soportar ese software ahí, lo instalan por favor en su computadora para trabajar la próxima clase. ¿Ya? Moisés, ¿Qué dice? Moisés, Avilés Navas. Desde el celular también se puede, ¿Verdad? Creo que sí hay una versión para celular. Sí, porque yo la tengo aquí. Ya, listo. Carpio no llegó. Menéndez tampoco. Esos son los que han faltado hoy día. Bueno, niños, no da más el tiempo. Déjenme ver esto. Ve, ahí está la prueba de diagnóstico. Todos sacaron cero. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, el plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal, que es la de color azul, es llamada eje de las abscisas o de las X. Y a la vertical, que es de color verde, se les llama ordenadas o eje de las Y. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen. El plano cartesiano tiene como finalidad de escribir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. Te voy a explicar de la manera más sencilla cómo encontrar tus coordenadas en el plano cartesiano. Así que pon mucha atención. Las coordenadas siempre van a ser dos números. Un número corresponde al eje de las X y otro número corresponde al eje de las Y. Y siempre se van a expresar así, X, Y. Esto quiere decir que el primer número siempre lo buscaremos en el eje de las X y que el segundo en el eje de las Y. Para que esto nos quede aún más claro, veamos algunos ejemplos. Primero buscaremos el punto A, que nos dice que se encuentra en la coordenada 4,3. Recuerda que el primer número corresponde al eje de las X y lo busco. ¡Listo! Ya lo encontré. Ahora voy a buscar el número 3 en el eje de las Y. ¡Y listo! Aquí está. Ya lo encontré. Ahora voy a trazar dos rectas imaginarias desde mis puntos. Y cuando se intersecten dichas líneas, estará ahí mi punto A. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a buscar el punto B y sus coordenadas son 7 menos 2. Recuerda, el 7 lo buscamos en el eje de las X. ¿Ya lo viste? Aquí está. Ahora vamos a buscar el menos 2 en el eje de las Y. Ya lo encontré. Aquí está. Ahora sí, solo trazo unas líneas imaginarias. Y cuando se intersecten, ahí está nuestro punto B. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar el punto C. Y sus coordenadas son menos 3 menos 1. Recuerda, el primer número lo tenemos que ubicar en el eje de las X. Aquí está. ¿Ya lo viste? Ahora, el menos 1 lo tenemos que ubicar en el eje de las Y. Y ya lo encontré. Aquí está. Ahora sí, voy a trazar líneas imaginarias. Y cuando se intersecten, aquí tendremos nuestro punto C. Ahora vamos a encontrar el punto D. Aquí tengo menos 6 y 4. En menos 6 lo busco en el eje de las X. Y aquí está. Y el 4 lo busco en el eje de las Y. Y aquí lo tenemos. Ahora, trazo líneas imaginarias. Y cuando se intersecten, ahí está nuestro punto D. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ya ves, ya es muy fácil ubicar unas coordenadas en el plano cartesiano. El primer número lo tienes que buscar en el eje de las X. Y el segundo, en el eje de las Y. Entonces, una cosa es tener las coordenadas de un vector. Y otra cosa es la magnitud del vector. ¿Cuál es la magnitud del vector? La distancia que hay desde el centro o desde su inicio. No todo vector sale desde el centro, ¿cierto? Hasta el punto D llegada. Entonces, esta distancia, esta diagonal de aquí, es el que marca la longitud del vector o la magnitud del vector. Todo vector se dibuja mediante una flechita, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, de ahí sale la suma de vectores, ¿no? La suma de vectores no es más que la suma gráfica de vectores. No es más que el dibujo de varios vectores. Uno continúa. Siga. Uno. Atienda, atienda la tienda. Uno a continuación del otro. Venda, venda, que hay que vender. Uno a continuación del otro, ¿no? Correcto. Aquí aprendimos entonces a dibujar cuatro vectores mediante coordenadas. Aquí no hemos usado ángulos todavía. ¿Ya? Listo entonces, niños. ¿Ya? Vende, vende, María. Listo. ¿Cómo estuvimos hoy día con...? Listo. Listo. Listo.